¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien, hoy vamos a hacer un anuncio Una situación que se presenta producto de que ha crecido lo que hacemos, por suerte, ¿no? Se ha transformado en una actividad seria que consume parte de nuestro día Mi familia me dice, ¿cuándo vas a parar de editar, de grabar? Por suerte no tengo familia Sí, mi casa tengo que darle una segunda mano al techo Me gustaría que se vea un poco más de mar Ahí pensando en romper esta pared Ustedes habrán visto que no hacemos videos que digan Suscríbanse, denle like, dile a tus amigos Sí, eso es porque no somos adolescentes, básicamente, me parece Igual somos ridículos en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, no en ese La idea sería la siguiente Crear una especie de membresía o suscripción Para los argentinos y para el resto del mundo Estará Paypal para los que viven en otros países Crearemos una suscripción mensual para los que viven en Argentina Si querés elegir la opción más barata, vas a tener el mismo contenido que el que exige la opción más cara Nos pareció que si alguien dice, no, a estos tipos merecen más, tenga la opción Si no, eligiendo la opción más barata, será lo mismo Habrá el mismo contenido extra para todos Lo que me parece interesante del contenido extra Es que cuando planteamos un contenido para el canal grande Abarcamos contenidos, suponemos van a ser masivos Y hay un montón de gente que en los comentarios plantea material mucho más específico Que a nosotros nos super interesa, igual o más que algún otro Pero bueno, pensando en las grandes masas, es una cosa que nos supera La idea de poder hacer un contenido para los 22 que miren ese contenidito extra Puede hacer que accedamos a cosas mucho más específicas e interesantes para ese público tan específico Que lo dije solo 22 veces específico No queríamos establecer así escalafones para ver quién tiene más dinero Cada uno sabe lo que tiene ganas, lo que piensa que valemos Y el que piensa que le tenemos que pagar, bueno, lo evaluaremos Desde ya que la opción de no poner nunca absolutamente nada también es válida Y nosotros seguiremos haciendo lo mismo El contenido nos hace felices Hacerlo lleva un costo de tiempo, de elementos, de poder mejorar las condiciones O tener más tiempo para decir, bueno, este es mi trabajo ¿Vos viste lo que estoy estudiando yo últimamente? Impresionante Aparte del otro día, pinché una rueda cuando fui hasta tu casa a hacer el capítulo Bueno, y quiero hacer algunas cosas La palmera esa no me gusta Lo normal cuando uno tiene una casa y me quiero dar algunos gustos Es increíble, pero hemos recibido mails de gente que nos dice ¿Cómo puedo colaborar? Bueno, ha llegado el momento Hay gente no pobre como nosotros en el mundo, claramente El tapizado lo tengo hace 20 años Crearemos este sistema Solo tienen que ingresar al link que está en los videos o en nuestro Instagram Van a acceder a unos links con las opciones que gusten Todos los que opinan que el programa puede ser mejorable como nosotros dos Si creen que los va a hacer más felices como nosotros Que el programa sea mejor, que el contenido sea mejor Y que la calidad con la que lo hacemos sea mejor De ahora en más tiene una vía para ayudarnos a que eso sea posible Imagínense que hacer un capítulo sobre Jimi Hendrix No es que prendemos la cámara y salen uno tocando a Jimi Hendrix Por lo menos trata de tener la decencia de practicarlo Llegar a un nivel Lleva horas No solo cuando hablamos de guitarrista Sino cuando Cube prepara un informe sobre los transitorios De Germuansio O hablamos de escalas O de cosas O hacemos notas, editamos Todo continuará igual Para el que diga no pondré un centavo Y el que quiera colaborar sabe que estará siendo una parte importante Del motor que impulsa este proyecto Hermoso Cube Que hemos dado en llamar doble bobín Exacto Creo que no tengo más nada que decir Bueno, escuchame Esto después fuera de aire Si te interesa Tengo una habitación Esta vez Sabes que nunca me gustaron las alturas Bueno No puede ser la que mira para el lado de la pileta No para el lado de la cancha de tenis Gracias 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 Gracias